Ahora nos vamos al segmento intensamente, hay el psicólogo de cabecera nuestro, Anoy Vargas, bienvenido. Yo quisiera en el nuevo lugar que tenemos de la Fundación Volver, ahí cabemos todos. Yo quisiera en vez de hacer la celebración de Navidad este año, llevar a gran parte, bueno a todos mis compañeros allí, Anoy, para que lo podamos evaluar. Cita primero a uno, cita primero, 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 cita primero. Tenemos que reforzar uno primero. Tenemos que reforzar la asistencia psiquiátrica. Yo creo que tú y yo podemos evaluarlo, Anoy. Pues qué pasa, porque habemos uno que los tratamientos no están funcionando, yo voy bien, pero ustedes necesitan. ¿Qué tema tenemos hoy, Anoy? Mira, tenemos un tema bastante interesante que tiene el toque de este programa a nivel humano. Y yo quisiera comenzar con algo que promueve la empatía en el sentido. ¿Qué le parecería a alguno de ustedes que de repente no sepa dónde está ni quiénes son los que les rodean? Ay, Dios mío. Es decir, en estos momentos, es decir, ¿dónde estoy? No, 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 pero vamos a tratar esto muy serio. Eso sería el Alzheimer. A la demencia, por su deterioro a nivel cognitivo, porque es una enfermedad neurológica degenerativa, por ejemplo. La demencia senil y el Alzheimer, que es una forma de demencia senil, generan ese tipo de realidad en una persona. Sobre todo de avanzada edad. Sin embargo, hay... ¿Es genético o lo genera algo? Bueno, es degenerativo y se ha demostrado que tiene un componente de predisposición genética. Sin embargo, hay un trastorno disociativo de la personalidad en personas jóvenes que de repente pierden, es decir, rompen a nivel espacio temporal. Incluso personal, de no conocer quiénes son en un momento determinado. Y yo quiero presentar... Pero temporal. Sí, temporal. Es decir, ¿qué tiempo es? ¿En qué hora estoy? Hay gente que tiene memoria a corto plazo. Por ejemplo, yo me acuerdo de todo lo del pasado, pero a veces se me puede olvidar una cosa de hace una semana. Sobre todo rostros. Yo no distingo rostros y eso me crea problemas. Una amnesia anterógrada. ¿Una qué? Una amnesia anterógrada. ¿Y qué terapia necesito? Bueno, si es degenerativo de la edad, hay que hacer uno ejercicio. Juga mucho ajedrez, juga mucho ajedrez, juga mucho ajedrez, ayuda. Y el dominó lo ayuda también. Júrate así, júrate así. Al tema de Alzheimer, incluso. Pero miren, algo bien serio, porque le pasa a algunas personas. Tenemos un caso en Estados Unidos de un señor que salió con sus dos perros y duró 25 días perdidos y lo encontraron en Dallas. Una persona lo encontró allá y parece que alguien se detuvo, porque ese es el tema. Alguien detenerse cuando ve esta situación en alguna persona, sobre todo mayor de edad, y decir, mira, ¿qué te está pasando? No solamente darle algo para un pasaje o para la comida, sino llevarlo a un lugar en donde lo puedan identificar y su familia lo vaya a buscar. Entonces, está rodando por las redes un llamado de una joven. Ah, pero espérate, ese fue el caso. Lo mandó Ivonne. Mi hija Melanie, desde Punta Cana, me dijo, esto es una amiga, papi, que me dijo que él te diera, incluso yo lo tenía aquí, se llama Agnelis, creo, Agnelise, que yo le dije, que vaya allá o que me dé los datos, yo la estoy viendo yo, pero se parece a la que me mandó mi hija. Bueno, y mira, teníamos pendiente, ¿podemos ponerlo? Sí, vamos a ponerlo. Ahí vamos. A patología forense, he ido a todos los lados que me han mandado y no está, gracias a Dios, se indica que está viva y anda por ahí caminando. La policía no hizo nada, vuelvo y repito. Esa es una foto de ella. Hola. Ok. Vamos a ver cómo podemos encontrar a esta señora, si yo me decía, mi hija me escribió esta mañana. Más adelante viene el teléfono también. Ella es una persona especial, pero no es agresiva. Cualquier persona que la vea por ahí puede comunicarse conmigo y si es posible, por favor, comprarle un vasito de café. Ella se lo toma y se queda tranquila hasta que yo llegue, por favor, se lo pido. Yo estoy muy angustiada, es muy difícil, no sé qué hacer. Tengo una desesperación muy grande. Por favor, a todos que me puedan ayudar, yo se lo voy a agradecer con la oración, con dinero, con lo que sea. Pero quiero que me ayuden, por favor, por favor. Tengo otra foto, bella. Tengo otra foto. El teléfono, hay un teléfono. María Saldaña Cepeda. El teléfono, 829-904-5784. Y el primero es 809-998-4295. Yo estoy erizado porque eso conmueve, ¿no? Que por favor, por nuestras redes sociales del show del mediodía, nos envíe una foto más clara de su madre que la del video. Para comprometernos aquí, yo sé que Iván lo va a hacer, de ponerla varias veces a ver si alguien nos puede. En el Facebook, yo le pedí que, ¿tú quieres decir algo al respecto? Que conozco la familia, es del sector, podemos conseguir la foto para mañana. Ah, sí, envío Pablo Duarte. Ella se perdió de la charla de Gore, ahí donde está. Ese mismo caso. Ese caso, me lo mandaron y lo tenía hoy también. Porque Melanie me escribió que me mandó por Instagram el asunto que, y yo le dije que me llame, que busque datos, y teníamos pendiente esto. Pero bien, mira, la gente mejor. Casualidad de Dios. Estamos conectados, estamos conectados en eso. Aquí la tengo la foto, ese fue el caso, yo tengo la de Ruskin, el lunes, que hace ese lunes. Entonces, lo queremos poner. Bien, bájalo ahí, vamos a poner la foto entonces. Por eso hay que darle prioridad. Está en el Facebook de la clínica conductual, volver también la publicación. Vieron asunto, Iván, esto es tan preocupante, que pasa con cierta frecuencia y hay familias que se angustian porque ha ocurrido, sobre todo cuando son jóvenes, que encuentran personas que abusan de ella. Y por eso vemos incluso personas que hasta aparecen con un embarazo no deseado porque abusan de las personas con este tipo de problemas de salud. Mira, quiero agradecer tanto esa sensibilidad de Hanoi. Vamos, ojalá mañana nosotros tener que dar solo la noticia de que apareció. Y tengo fe en Dios Todopoderoso, que así va a ser. De lo contrario, entonces el programa va a seguir abierto hasta poder encontrarme. Conmovió mucho. No había visto el final de esta jovencita. Y siempre valoro mucho la sensibilidad también de mi hija Melanie, que se preocupó mucho por esto. Gracias Hanoi de la Fundación Volver. Y vamos a esperar en Dios que todo...